¡Hey! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Aquí sus amigos los titanes, claro que sí, hoy venimos muy brasileños, muy pesejerianos Pesejerianos Porque el día de hoy vamos a hacer una video reacción al mismísimo crack que se llevó el partido el día de ayer Nada más y nada menos que Neymar Cracks Así es amigos, el día de hoy vamos a reaccionar a un video de cómo Neymar ha destrozado a más de un equipo Y díganme que equipos grandes, o sea se viene algo choncha, así que yo que ustedes me quedaba en el video porque va a estar muy épico Y bueno bros, ya para no aburrirlos tanto, empecemos con esta video reacción Ya tenemos aquí el video amigos, así que vamos a darle play y a ver que nos depara, venga Vamos Ok Ese uniforme me gusta, eh Está buenísimo, eh Ahí está 50, 50 plus crazy skills Venga, vamos Ok, contra Bordeaux de Francia Uy, no, 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 no ¿Viste? Qué barbaridad Elástica Dentro del área a 12 A 12, eh Uy, el del Barça No Y viste que lo jaló, lo jaló pero como que el último se arrepintió, eh Buenísima Y van los tres ahí detrás de él Mira, Brasil, Brasil papá Ay, doble Qué barbaro Doble, B, uno Segundo, segundo ¿No le bastó? Dos 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 por uno, crack, así como en el cine los miércoles Contra Valencia, ¿viste ese cañito? A ver, contra Bordeaux de Francia Ve, beso, beso Chulada Eso es elegancia Chulada, papá Elegancia, la de Francia Venga Hoy Uy, es en el, cuando jugaba en Brasil, ¿no? En Brasil, exactamente Era una máquina Beso Pero sigue siendo una máquina Dos, eh, dos caños, ve Ahí No, la frente me encantó, la de defensa, ve Ahí como que Qué fuerte Uy, ¿no? Pero por abajo de las piernas Ahí está, cambio de dirección, cracks Ok, contra Málaga Uy, hay tutorial Sí Hay tutorial de ello, cracks Toma, un solo toque destructivo No, hombre Con un solo toque, ok Uy Vámonos Famosísimo ese movimiento Venga, eh Contra el Celta, ok Barça, uy De verdad que le rompió ahí Las pinilleras, eh Hasta se quedó así Sí, se quedó Uy Ah, también Tutorial Tutorial, eh Tutorial Sobre ese, claro que sí Ok Brasil Ese fue reciente, creo Ese fue reciente, eh Ok Vean eso A todos los deje en el piso Contra River Uy Ese sí lo vi Ese yo lo vi en vivo, cracks A todos Ese fue de Copa Libertadores, algo así Vámonos Ve nada más Eso Contra el Fulminense Uy Qué cañito No, hombre Lo espera y lo liquida Y es que de verdad también en Brasil jugaba Increíble Increíble Y su corte increíble Y también el pelo, eh Rosita Don Estilos Sao Caetano Ok ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ah Jale, jale Ahí, ¿tienen tutorial? ¿Tienen tutorial? Es skill, es skill Ok Contra los Juventus Beso A todos A todos ¿Gol? ¿Cómo crees? Nunca lo vi eso Beso Como San Juan en su casa, papá Contra el Corinthians Ok, vamos Vamos Ay, ¿viste eso? La misma que a la anterior Ay Y besa Besa Cambio de visión brusco Hay tutorial, creo Hay tutorial, cracks Por supuesto Por supuesto, ve Sombrerazo Uy ¿Cómo la bajó? Un toque nada más Un toque, cracks Y vean el delantero, eh De verdad que iba con todo Ay Con la rodilla Con un solo toque, amigos Eso Es que Neymar en Barça De verdad era un Un monstruo ¿Qué? ¿Gol? ¿Eso qué? Pequeño cambio Beso Toma ¿Cómo juega tan fácil Neymar? Vamos Contra ONC Yo dije contra la ONU A la ONU ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? No Hasta se acomodó Perfecto Es que de verdad ¿Qué es? Sí, tunelcito Contra Colombia, creo Uy, ay, ay, qué fácil Qué fácil, qué fácil, qué fácil Pobrecito Ok Otra Esa siempre la hace, eh Esa ya Ay Todos se la deben de aprender, eh Una puntita Sencilla ¿Qué es eso? Caño, caño Ay, qué lujo De rabona De rabona Qué lujo, cracks Villarreal Ay, inolvidable Inolvidable Estuvo épico ese golazo Bien nada más Beso Hasta también hubo tutorial Recuerdo Sí, exactamente Contra México Uy, lamentable Lamentable ¿Sabes qué? Paramos el video Nos vamos porque de verdad A mi país nadie lo puede humillar, eh Hasta pronto, hasta pronto, bye Sí Caño, eh Y caño Uy Bajada Versallesca Esa bajada de verdad fue De verdad reconocida mundialmente por Neymar, eh Todos la hacen Bordeaux Uy Ya van dos, eh Al principio salió el mismo equipo, eh Solo lo paró y Vámonos Contra Palmeiras, ok En Brasil Beso Corte Y otro más Otro más No ¿Viste el cambio de juego? Tremendos cortes Ese segundo me encantó, ve, checate Cómo le quebró la cadera Así como Ay Uy, uy Como de sí, no, sí, no, sí Uy Oh, tiro Contra el PSG ¿Quién diría? Contra el que iba a ser su equipo en el futuro Contra Lyon Uy Qué sencillo Esos son los que más duelen Sí, sí, sí Otra vez Contra el Celta ahí en Barça Tomás Es que de verdad en Barça Su sello, su sello Ok Contra el Strasbourg A ver Venga ¿Ve? Parado O sea, de verdad Sin movimiento De cualquier manera la hace Contra el Flamengo Ok No No ¿Por qué Neymar? ¿Por qué haces eso? ¿Ve? Y la picó ¿Cómo la facilidad que tiene para hacer esos cortes? ¿En mundial? ¿En mundial? Sí, ¿verdad? Creo que sí Contra Croacia Uy Sí, en mundial Uy, no, no, no Este chaval está cañón, ¿eh? Otra vez La misma, ¿ve? Lo mismo Y ven dónde, en qué espacio En el tiro de esquina ¿Qué pasa? Contra Uy No, se me fue Adiós Adiós Se me fue horrible ese Adiós Contra el Lijón, ok ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ah Ay, 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 ay Ese control Ok, Belarus La 9 con ambas Eso ¿Es un país eso, Belarus? Sí Sí Ok ¿Vamos? No, le faltó el gol ahí Porque Sí, ya Destrozó a medio mundo No manches Y ahí era el 11, ¿eh? Ahí todavía no era como el principal Porque ya es el 10 ¿Y vean eso? No No, 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 no No es que señor golazo ¡Señor golazo! Vamos Ok ¿Ve cómo la baja? ¡No! Lo tenía ¡Peso! Aquí al frente ¿Qué pasa? Y se lo pudo quitar Tiene un talento impresionante Esta también ya hay tutorial Y vean O sea, qué facilidad Ve Vámonos Vámonos Contra el Deportivo Hasta con vuelta Dime quién hace eso Dime quién hace eso Contra el Marsella, ok ¿Qué? En el área Haciendo esa clase de jugadas Señor Neymar, ¿eh? Son legendarias Para hacerlas ahí Ve eso Velocidad No, no, no Velocidad Es que Neymar, no Es que Está completísimo Regate, sombrero Velocidad Goles, asistencias ¿Ve? Sao Paulo Recepciones Ve eso O sea, tan facilito lo hace Ok Contra el Rayo ¿Qué onda con esas defensas? Y penal Aparte penal ¿Ve? Lo provocó Ahí está Vean La misma La misma de siempre Chécate Con varón casi parado Ya es Crack La tiene súper entrenada ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, hombre Ese también lo vi en vivo Pásale Y esa de Champions Pásale Pásale, papá Ese me gustó Me gustó Ok Uy, no alcanzé a ver bien ¿Qué fue? A ver Ay, ay Como que la hizo bien Pero le salió de De cajeta, ¿no? Sí, sí, sí Ok Contra el Bilbao Vamos No Adiós Es que solito Se hacen bolas Ve Es que el chaval No se amara las aguetas En serio Otro turno Seguro, seguro Qué buena Toma Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ah, qué buena bajada Y ahí ve Sombrito Ese lo vi también en vivo Sombrito Chécate, chécate Adiós Y vámonos Y lo tira todavía Toma Chécate, ve Pura punta Puro colmillo ahí ¿Qué? Adiós A dos Neymar haciendo la ruleta De Zidane Bueno, no es ruleta Es como que le pegó Con el tacón, talón Más o menos Ok, qué buena Uy O sea, de verdad Casi lleva hasta el árbitro Velo Se le ve junto Ahí se le cuelga De eso ¡Ay, doble! Qué buena ¿Qué? Estás loco Toma No, hombre Ahí era cuando estaba despuntando para el Barça Ok, con Brasil Contra Costa Rica, eh Toma No, qué crack Qué crack, en serio En un instante te hace un cambio brutal Ve Un solo toque Nada más necesitas un solo toque Y corte otra vez Y corte Dentro del área O sea, ahí la podía pegar Pero no Decidió cortar Contra Lyon Ok Doble Ese sombrito fue más como ya un centro ¿No? O sea Como de ya Tengo que escapar de aquí Ay, ay, ay Es que no se vale Porque no ven lo de South Korea Por eso Toma Más fácil En juego fácil Qué jugadón Qué jugadón, eh Ve Qué bonito, eh Y ahí el otro Oh, le llegó con todo Contra el Cashiwa Uy, sí lo conocemos Lo conocemos Ve La típica bicicleta Y ahí corte No puede fallar Uy Ese me acuerdo Fue gol, ve Pared Pared Y se la da Y gol Y aparte el gol Increíble, eh Chécate Contra el Flamengo Chécate Ahí pared Y ahí se la da Como uno de pelea Autopase Chécate Pum Vámonos Y la pica Así Oh, sí, sí, sí Inolvidable Inolvidable, papá Inolvidable Contra el Montpellier ¿Qué pasó? Uy Subtípico Pero ahí ya fue como con pase, ¿no? Sí Y ahí, chécate La misma, eh Siempre aplica la misma Toma Y neta es impresionante porque le sale O sea, no es una jugada tan fácil que dices No, manche, dado de volada Sí, no No Contra el Belarus, otra vez el mismo equipo De Asidane Ok, de Asidane Ah, esa sí Contra la ONU Ok Uno contra uno Venga V Uy Liquidando Aparte el paso estaba medio feo, ¿no? Porque como que votó el balón Contra el Celtic Oh, ay, ay, ay ¿No? Se la metió el Defensa B Con ayuda, pues, hasta aquí, ¿no? Ok, amigos De verdad, qué crack Qué crack Impresionante El video nos dejó anonadados, eh Me alegró el día Me alegró el día En serio, pensamos que Neymar, pues, hacía jugadas, sí Pero, de verdad, algunas que ni al caso Ni al caso, cracks Y aquí en este video vimos de todo, papá Sombreros, recepciones, autopases, túneles No, no, no Los cortes dentro del área te hacía como tres De verdad, te volía la cabeza, te la volaba cañón La mayoría, una vez estando dentro del área, es un movimiento a un lado y disparo Y disparo Y él hace como 500 movimientos y túnel Y le sale la parte, o sea, cracks, de verdad, si son fanáticos de Neymar, por favor Un poderoso like, un poderoso like se merece este video Comenta en la parte de abajo qué otro jugador quieres que reaccionemos También Messi puede ser Zlatan Ronaldo El que tú quieras, crack, coméntalo aquí en la parte de abajo Bueno, cracks, y sin más por agregar Nosotros somos los Titanes Y nos vemos en un próximo video Bye, bye